Vamos a empezar con una linda sonrisa, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque en este mundo lo que más hace falta es la sonrisa, gente que tiene sonrisas completas, ¿sí o no? No esas sonrisas fingidas, así que regálame, aquí que estoy viendo cara a cara, una sonrisa completa porque según el doctor Joel Goldman de la Universidad de Saratoga Springs en New York, él dice que hay que lanzarse cinco carcajadas sonoras por día, ¿sí o no? Y 50 sonrisas, así que empieza a contar por favor. Empieza a contar porque estamos iniciando una de las mejores etapas para Washington, Middle East, Virginia, que es abrir Cashflow Partners aquí para emprender apoyo a todos los empresarios hispanos, y no hispanos, desde que usted tiene la idea para un negocio, o si ya corre su negocio, hay capital para usted. Así que le rogamos tomar sus pocos minutos para escuchar a los expositores, ya están todos acá, especialistas, que nos van a apoyar en este evento grandioso. Sin más preámbulos, buenísimos días a todos, damas y caballeros, tenemos el honor, el privilegio a nuestro gran amigo Víctor Cámara, un hombre que por el rostro, por la sonrisa y por el amor de las telenovelas, está aquí con nosotros también. ¡Visto, hombre! Gracias. Un placer, reverendo, de verdad, muchas gracias. Buenas tardes, o buenos días, ¿no? Sí, todavía, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en nombre de Cashflow Partners. Estamos contentísimos de que estén aquí y que puedan ver lo que podemos lograr nosotros. Yo voy a tocar algunos temas muy esenciales en la vida de cualquier ser humano. Yo quiero hablar del fracaso, quiero hablar del triunfo, quiero hablar del éxito, por supuesto, de lo que se aprende con el éxito y lo que se aprende con el fracaso, porque todo es una lección de vida, ¿no? Y muchos de ustedes se preguntarán, ya me conocen algunos, soy actor de televisión, cine y teatro hace muchos años, pero también trabajo para la comunidad, he sido empresario durante toda mi vida. En mi país natal, en mi país de origen, pues siempre he tenido negocios, restaurantes, ventas de materiales, gandolas, en fin, siempre hemos incurrido en el mundo de inversión como empresario para crecer. Pero existe algo muy importante que yo considero que es parte del éxito de cualquier ser humano. La actitud, la visión de estar en el momento adecuado, en el momento de la oportunidad y la constancia, la constancia del ser humano por lograr lo que uno quiere. Aunque haya fracasos, porque de todos los fracasos, como dije antes, aprendemos. De eso se trata. Castro Barber le brinda la posibilidad a todos en este gran y hermoso país de ser dueños de nuestro destino, de tener la oportunidad, la visión de negocio, la visión comercial y, por supuesto, la constancia. Yo siempre he dicho que no es difícil llegar, lo difícil es mantenerse. Y muchos de ustedes saben la situación que tenemos nosotros los venezolanos en nuestro país. Tristemente no voy a tocar la política, no se preocupen. No soy político ni me interesa la política, pero todos saben lo que vive Venezuela. Yo como empresario e inversionista en mi país, hace más de 40 años, he tenido muchísimos negocios, granjas, en fin, las donas, todo lo que les he mencionado, restaurantes. Y lamentablemente en nuestro país perdimos mucho. Y muchos de nosotros perdimos dinero, perdimos dinero. Lo importante para mí es que en ese momento de visión, de oportunidad, yo empecé a invertir en este país, en Estados Unidos. Inversiones pequeñas que fueron creciendo poco a poco en la medida que tenía más confianza en el producto, en la medida que tenía más confianza en la empresa. Hoy por hoy le doy gracias a Dios. Yo no le daba mucha importancia a mi amigo personal, el señor Evo Espinal, que me brinda la oportunidad de ser parte de esta empresa como inversionista, socio, y quizás como colaborador, motivador, porque yo tengo un sentimiento para con mi gente y sobre todo para todos los hispanos en este hermoso país, de querer ayudarlos, de querer sentir que todos podemos crecer en este país. Y Cash Flow Partner nos permite, nos brinda esa oportunidad. Es un momento de decisión, es un momento de actitud y de visión comercial, esperando la oportunidad de tener las riegas del futuro, de nuestro futuro en nuestras manos. Nosotros tenemos que, de alguna manera, crecer la comunidad hispana de este país. En algún momento va a ser mayoría, pero queremos que la mayoría sea una mayoría fuerte, económica, 20 o tanto, sea una comunidad estable, como empresarios, como dirigentes de su futuro. Y así se puede lograr. Cash Flow Partner nos brinda esas tres oportunidades, de actitud, de decisión y, por supuesto, de perseverancia. Esa visión de negocio nos la brinda. Hoy vamos a entender de qué se trata este taller informativo. Vamos a entender quién es Cash Flow Partner y qué nos brinda a nosotros los hispanos en este país. Y yo creo que es una oportunidad. Como les hablaba, la visión, el momento oportuno es hoy. Aquí, y Cash Flow Partner le brinda esa oportunidad. Yo quiero invitar aquí a que les presenten nuestros planes, nuestros proyectos, al CEO de la compañía, al presidente y mi amigo, el señor Edwin Espinal, que va a hablar un poco de quiénes somos, qué somos, y todo su equipo que hoy está aquí. Muchas gracias por su atención. Y vamos a recibir un aplauso. Muchas gracias a todos por estar aquí, por coger este precioso momento y dedicarlo con nosotros. Quiero hablarles un poquito de lo que es Cash Flow Partners, de dónde nace nuestra empresa, qué es lo que hacemos, cuál es la visión. Bueno, los pequeños comerciantes en Estados Unidos fracasan a un ritmo de un 85% en los primeros tres años. ¿Quién sabe cuál es la razón principal por el fracaso de los pequeños negocios, a pesar de tanto talento, tanto esfuerzo y nuestra gente trabajando 15, 16 horas al día? ¿Quién tiene una idea? Levante la mano. El hermano. La falta de capital. La falta de capital. ¿Usted está de acuerdo? Así es. El 90% de las aplicaciones de préstamo son rechazadas por los bancos. Entonces, sin capital el negocio va a una muerte segura. Si van al banco, la respuesta es no. Es un 90%. Es casi una condena de muerte que tenemos todos los pequeños comerciantes, desde antes de abrir la puerta, desde antes de comenzar nuestro negocio. Entonces, Cashflow Partners ha diseñado maneras de poder solucionar eso. Y se la vamos a compartir con ustedes esta mañana, cómo nosotros logramos el sí en el 70% de las veces, cuando las instituciones tradicionales en el 90% de las veces cierran las puertas. Les voy a decir un poquito quiénes somos, les voy a explicar cómo los logramos. Luego, algunos de nuestros colegas que están aquí van a presentar programa por programa. Tenemos cuatro planes diferentes que presentarles. Al final de cada uno, ustedes van a tener la oportunidad de hacer la pregunta que sea que quieran. No quiero que nadie se vaya aquí hoy con ninguna duda. Lo que sea que venga a su mente, con confianza pueden preguntar. Somos un equipo de profesionales dedicado al progreso y al éxito empresarial de los pequeños comerciantes locales. Nuestro equipo cuenta con profesionales en finanzas, negocios, inversionistas, abogados y aliados estratégicos unidos para traer soluciones reales, impactantes y únicas en el mercado. ¿Cuál es nuestra misión? Traer capital sostenible para crecer y eliminar deudas. Somos la fuente de soluciones financieras para los pequeños comerciantes y emprendedores de nuestra comunidad. Traemos prosperidad y libertad financiera a través de préstamos flexibles y reparación de créditos gratos. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos todos nosotros, los pequeños comerciantes, cuando queremos escalar? La mayor parte de nosotros no tenemos un buen crédito, o por lo menos al nivel que el banco quiere. Y es una de las razones principales que nos cohiben de llegar a la aprobación. El crédito es un problema fuerte. El otro problema que tenemos muchos es que reportamos muy poco en los ingresos. Muchos vendemos cash y no nos gusta depositar el cash. Nos sentamos a llenar los taxis con el contable y siempre les decimos, no, no, me pongas a pagar mucho, lo mismo posible. Y todo el mundo termina reportando 8 mil dólares y de ahí nos pasamos. Yo en mi carrera he visto más de 200 mil con taxis. Todo el mundo, gana lo que gana, al final termina en esto, le quedaron 8 mil dólares ese año. Y él tiene un Mercedes-B parqueado ahí afuera. Pero son cosas de nosotros, son ocasidades y costumbres de nuestro pueblo. Es la realidad de la calle. Más sin embargo, eso nos hace gran daño. Cuando queremos escalar y queremos ir a buscar un préstamo sustancial, el banquero siempre está rechazando y diciendo que no. Por último, otra traba fuerte es, si el proyecto es nuevo, si no tiene por lo menos dos años en existencia, el banco no le da ni la aplicación para que la llene. Olvídese de rechazarle, no lo dejan ni aplicar. Tienen que tener por lo menos dos años en existencia, tener operaciones, tener buenas ventas y mostrarlo con su cuenta de banco. Nosotros estamos llenando ese vacío enorme en el mercado. Por eso estamos teniendo un crecimiento explosivo. Porque es una necesidad urgente y enorme. Y esta es la manera en que hemos podido solucionar esa situación. Soluciones. Entonces, gestionamos préstamos comerciales donde la aprobación no es, es solo basada en el crédito personal del cliente, no en los ingresos del negocio. Hacemos reparación de créditos gratis para cumplir con la primera. Si lo único que usted necesita para conseguir dinero con nosotros es buen crédito. Si usted tiene buen crédito, podemos conseguir desde 80 hasta 100 mil dólares. Si no tiene buen crédito, le hacemos reparación de crédito totalmente gratis, para que sí pueda tomar su préstamo. Somos la única compañía en el mercado en Estados Unidos que tiene este programa de reparación de crédito gratis.